Buenos días Ecuador, cada día las dudas desaparecen en nuestro país. El presidente Daniel Novoa parece que no ha estado preparado para el manejo del país y eso se demuestra por lo que está ocurriendo actualmente. Y es que el hecho que él le mienta descaradamente al país no se lo tolera ni la clase política y ahora ni los mismos aliados de la prensa derechista. A excepción de Vera y los allegados a Vera. Un ejemplo tenemos a Jan Topic que dice lo siguiente ¿Cómo es posible que se diga que existió ocultamiento de información cuando esto era público? Aquí un tuit de principios de abril. Jorge Luis Hidalgo, el límite máximo del embalse Mazat es de 2.153 MCNM y el límite mínimo operativo es de 2.115 MSNM. Este lunes el embalse estuvo en 2.116,7 MSNM. A esto hay que agregarle que Colombia redujo al 30% sus exportaciones de electricidad al Ecuador. Amigos, el 4 de abril ya se sabía que Colombia estaba disminuyendo. ¿Pero acaso el presidente emitió un comunicado o algo por el estilo? Pues no, nada de nada amigos. Pero eso sí, para echar culpa al correísmo o insinuar que es culpa de Correa, enseguida. En Ecuavisa, hace pocas horas, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Marco Acuña, desenmascara el tema de sabotaje y hace responsable con sus palabras, con su teoría, con su concepto, con sus conocimientos y con la realidad que es culpa del presidente Novoa. El periodista que estuvo a cargo de esta entrevista era nada más y nada menos que el señor Artieda, en Ecuavisa. Escuchemos al ingeniero. Sorprendido, nos sorprendido y nos cuestiona como profesionales del sector. O sea, cuando de diferentes lados, de Senace, de Select, de las empresas eléctricas, los profesionales del sector habíamos estado advirtiendo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía venirse y las autoridades no han prestado oídos a eso. Entonces, no se puede decir ni un sabotaje de esa manera. O sea, nosotros mismos habíamos entregado cuando candidato, el señor Daniel Novoa, y habíamos entregado personalmente a él cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte documentos en los cuales ya le preveníamos y le indicábamos cuáles eran nuestras visiones de qué es lo que se debía hacer en el sector eléctrico, y en ese caso fue de diferentes sectores. Y luego le presentamos una carta abierta directamente como Colegio de Pichinche, como Colegio Nacional, indicando justamente todas estas medidas que debían tomarse, que incluían la reestructuración del sector eléctrico, justamente para que tenga un funcionamiento adecuado todo el sector eléctrico. Y entonces, pero la respuesta, nunca llegó la respuesta. En el Quipus lo único que supimos es que derivaron autoridades inferiores que nunca le dieron respuesta al tema. Ante esto, Marco Antino dijo lo siguiente, una reflexión que calza. No debería sorprendernos el caso que atravesamos. Daniel Novoa jamás imaginó ganar la presidencia. Su triunfo fue un accidente electoral, digno de estudio y análisis. No tenía proyecto, programa, partido ni cuadros. El feriado energético es un canto a la improvisación y reflejo de desesperación. Varios expertos han señalado que no hizo lo que correspondía técnicamente, es decir, puro descuido e incompetencia. Daniel Novoa no gobierna, vive en campaña electoral permanente. Su obsesión y capricho es ganar la consulta popular a costa de todo para tener una plataforma que impulse su reelección. Le importa su ego, no el pueblo. Se ha develado como un presidente autoritario, visceral e insultador. Envió al hijo de su vicepresidenta a la cárcel de La Roca y rompió violentamente una embajada. Y ahora denuncia penalmente a su ministra y varios funcionarios por sabotaje para lavarse la cara por los apagones. Queda claro que no le importa cargarse al mundo entero con tal de saciar sus deseos. Darle más poder político en las urnas a alguien así, definitivamente no. Para eso también sirven las elecciones, para decirles a los gobernantes que no pueden mentir, ofender y hacer lo que les venga en gana. Marco Acuña, quien fue el que vio en minutos pasados, dijo lo siguiente, y a esto se hizo referencia el doctor Andino. No se puede decir que hubo sabotaje al sector eléctrico. Al presidente Novoa le dijimos las medidas que se debían tomar. Novoa sabía lo que se debía hacer. Ahora, ¿qué esperamos entonces? Que enjuicie también al señor Acuña, porque hemos visto ya que es un tipo vengativo el señor Novoa, lastimosamente presidente del Ecuador. Y esta es la situación actual por la que vive el país. ¿Usted, amigo, realmente tiene fe en que Daniel Novoa podrá cambiar algo? Otra mentira se nota leguas de lo que es capaz Novoa. Como lo he dicho ya en videos anteriores, estoy seguro que uno o dos meses antes, cuando comience ya su campaña, intentará poner las primeras piedras de la supuesta cárcel que quiere hacer, para de esta manera intentar engañar al país. O quizás unos 100 drones para decir que el plan Fénix ya está surgiendo. No comamos cuento, no va a ser nada, ya se ha visto, estamos peor que con Lazo. Cuando existían los apagones con Lazo, no se iba la señal telefónica, ahora hasta la señal telefónica se va. Los celulares sin señal, naranjito, tres días sin luz, donde ya han declarado persona no grata a Daniel Novoa. Los estudiantes, maestros de la Universidad Central, que también hacen parte del combo de estudiantes y jóvenes que fueron engañados, se han revelado y están haciendo campaña por el No. Toda esta situación que atraviesa el país, lastimosamente, no la vivió ni siquiera con el nefasto gobierno de Guillermo Lazo. Estamos peor. Y esa es la realidad del país. Estamos peor que con Lazo. Les quiero compartir ahora la opinión por parte de un académico que desenmascara al presidente ecuatoriano precisamente en la pregunta D de la consulta popular. Ponga mucha atención y por favor le pido que comparta este video para que más ecuatorianos sepan cómo votar en esta nueva elección. Traca Internacional es un mecanismo que usan las empresas extranjeras, por eso es internacional, para resolver sus conflictos con los estados donde ellos invierten. El mecanismo es, primero, solamente las empresas pueden demandar a los estados y los estados jamás pueden demandar a las empresas. ¿Cómo se eligen los árbitros? Hay un círculo de más o menos 300 árbitros en el mundo que usan y que están siempre vinculados con las empresas transnacionales. Cuando una empresa demanda a un estado, viene la demanda y dice, este es mi árbitro. El estado responde a la demanda y dice, aquí está mi respuesta y aquí está mi árbitro. Entre los dos deciden el tercero, que es supuestamente el dirimente y el que preside el panel de arbitraje en este caso. El problema de esto, Willo, es que primero los árbitros están conflictuados con las empresas porque vienen de sus círculos directamente de corporaciones de abogados que trabajan para las empresas. Segundo, los arbitrajes como tal, los árbitros solo revisan normas, contratos e instrumentos jurídicos que protegen la inversión de las empresas. Jamás miran si vulneran derechos o si la empresa no pagó impuestos, por ejemplo. Solo miran que la empresa tenga asegurada su ganancia económica. A ver, si es que una empresa extranjera demanda al estado ecuatoriano, siempre va a ganar. El que siempre va a perder es el Ecuador. Prácticamente es así. Porque va a jugar, primero, con reglas de las empresas, segundo, con árbitros de las empresas, tercero, con todos los instrumentos jurídicos que favorecen a la empresa. Y digo, solo la empresa puede mandar al estado. Entonces usted va a jugar un partido con la cancha totalmente inclinada, con el balón que es de ellos, con el público que es de ellos, con todo lo que se vende por ahí. El estado va a perder siempre. Si gana, la pregunta D, que es la que estamos hablando, del arbitraje internacional, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos como Chevron? Ahí tenemos un gran problema. Porque actualmente, para que el país lo entienda, en la pregunta D, lo que se plantea es que se reforme el artículo 422 de nuestra Constitución. El artículo 422 lo que hace es, dice, dispone que el estado ecuatoriano se someta a arbitraje internacional y que se da soberanía. La propuesta que hace el gobierno actual, el señor Novoa, es que se cambie el 422 y el país se someta a arbitraje internacional y se da soberanía, en este caso, a las empresas extranjeras que invierten en el país. ¿Qué pasa en el caso Chevron? Hoy, el estado no puede pagarle a Chevron porque el 422 se lo prohíbe como tal. El rato que se elimine ese artículo, el estado sacaría plata nuestra de salud, de educación, de seguridad, para pagarle a Chevron por lo menos dos mil millones que está reclamando la empresa petrolera. Esto pasaría si gana, la pregunta D. Exactamente. ¿A quién beneficiaría si a los ecuatorianos No? Esta pregunta, si ganas el Sí, beneficia a dos sectores, o tres quizás. Uno, grupos de abogados ecuatorianos que trabajan para empresas petroleras, mineras y otras extranjeras, básicamente. Dos, a empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, porque el país hasta ahora tiene 29 demandas. Y recordemos, el gobierno de Novoa tiene una cercanía muy grande con Estados Unidos. Y lo tercero, es un autobeneficio al propio gobierno. La corporación Novoa tiene por lo menos tres empresas extranjeras que invierten en la corporación Novoa. El rato que se apruebe esa pregunta en el Sí, sencillamente esas empresas extranjeras van a demandar al estado con arbitraje y va a evitar, o a tratar de evitar pagar los 90 millones que le debe al estado ecuatoriano, en ese caso el SREI, concretamente. Ahora, habrá gente que diga, yo no creo que el presidente Novoa quiera algo como esto para el Ecuador. Mire, el gobierno dice, yo quiero inversión extranjera. Dice, queremos inversión. Si no hay arbitraje, no hay inversión. Eso es falso. Está mintiendo el señor Novoa y su equipo de trabajo. La inversión extranjera no viene, no viene por arbitrajes. ¿Qué empresa extranjera va a invertir en un país que tiene apagones a cada rato? Para que haya inversión se requieren otras condiciones, no arbitraje nacional. Entonces, ese justificativo de que se requiera arbitraje para que haya inversión, eso es falso. ¿Cuál es el mensaje final, entonces, a los ecuatorianos con esta explicación? El mensaje, primero, que la gente se informe y que vote informado. Segundo, le llamamos a votar no en la pregunta de porque lesiona la zona del estado ecuatoriano, porque afecta nuestros derechos, porque deja en indefensión a las poblaciones víctimas de crímenes corporativos, porque deja al país económicamente frustrado directamente ahí y es un desangre económico a todo el estado ecuatoriano. Por eso decimos no en la pregunta de Con esta explicación, la decisión ecuatorianos está en sus manos este domingo 21 de abril. Ya saben, comenten y compartan este video. Y bueno, amigos, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Suscríbase. Suscrí.